Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video review. En esta oportunidad haremos un review de una cámara instantánea Fugition. Sé que en muchos lugares en el mundo el modelo que más se ha estado hablando según los youtubers es la Instax Mini 8. Que es una cámara un poco pequeña que saca fotografías en posición vertical. Muchos youtubers han hablado sobre ese tema, pero ningún youtuber en el mundo entero ha hablado sobre este modelo de cámara. Les presento la Fugition Instax 210. Una cámara instantánea que permite sacar fotografías en posición horizontal. Por eso hoy analizaremos en profundidad las características y funciones de la Instax 210 de Fugition. Acompáñame. Muy bien, aquí tenemos en nuestra mesa de NBC TV Chile esta cámara instantánea Fugition Instax 210. Como pueden ver, un tamaño bastante grande como si ustedes pueden comprobar. Vamos primero con la parte de las pilas. Si ustedes pueden observar, aquí se puede utilizar cuatro pilas AA para funcionar correctamente la cámara instantánea. Vamos a taparla de inmediato. En la parte delantera nos encontramos con el botón de disparo, que supuestamente es el botón para tomar la fotografía. Aquí tenemos su respectivo flash. Aquí tenemos también el clásico de los clásicos, el Viewfinder, que está más o menos aquí en la parte trasera. Tenemos este gigantesco lente de la cámara, que ustedes pueden observar, que es de 95 milímetros, como dice acá. Y en esta parte del perfil nos encontramos con el monitor y los diferentes botones. Aquí nos encontramos con el botón de encendido y apagado. Nos encontramos con el botón para cambiar el ángulo, o más bien dicho, el zoom de la cámara. Nos encontramos también con la LNID, que significa que se lo quiere dejar en luminosidad, en normal o en condiciones de poca luz. Y por último, el botón de activación al flash. Y aquí aparece el monitor, donde aparece cuántas hojas quedan para terminar el catri completo de la cámara instantánea. En la parte trasera nos encontramos con el que había mencionado anteriormente, que es el Viewfinder. Y aquí es donde precisamente guarda el catri, o el denominado las hojas de impresión de la cámara instantánea. Aquí la tenemos, como le dije, en formato, en posición horizontal, que daría el resultado de la foto instantánea de la Fujifilm Instax 210. Se trata del catri Instax, que en el cual en la caja venía dos packs de 10 hojas. En total son 20 hojas del catri que venía en la Fujifilm Instax. Vamos a poner con cuidado, y vamos a poner donde dice el indicador amarillo. ¿Ves? Ahí. Ese punto amarillo indica que va así. Lo cerramos, y ya está listo para empezar a tomar fotografías. Y en la parte superior, aquí es donde se expulsa la hoja de impresión al momento de tomar fotografías. Para tomar fotos, se tiene que hacer más o menos así, posicionando en el puño, mirando hacia el Viewfinder, y de ahí empieza a poner el botón de disparador con el dedo gordo, para así, al momento de tomar fotografías, la hoja sale de inmediato de la cámara. Y esperar con aproximadamente entre uno o dos minutos, sin agitar la hoja del catri. Y así tenemos que esperar hasta que llegue el resultado final. Aquí tengo, por ejemplo, los resultados finales de esta cámara Fujifilm Instax 210. Así se ve el resultado de esta foto instantánea. Por ejemplo, me saqué una foto con mi compañero Jaime Carrasco, que si ustedes pueden ver aquí. También saqué una foto con mi compañera Caro, que fue en el 2015. Y si ustedes pueden observar, aquí tiene un espacio blanco para así dejarle como la descripción en la foto. Lo mismo también como esta imagen. Esta es la de la fiesta de gala de cuarto medio de 2014, y aquí aparece la descripción y la fecha de tomada de la fotografía. Así que ahí están entonces los tres ejemplos de los resultados de esta cámara Fujifilm Instax 210. Bien amigos, antes de cerrar este video review de la Fujifilm Instax 210, queremos mostrarles a ustedes qué tan largo es el lente. Ahora se lo voy a mostrar. Al momento de presionar el lente, ¿pensarán de que el lente va a ver así? No señor. Al momento de presionar el power, mira qué tan largo es. ¿Ves? Así es la ejecución de la cámara antes de tomar la foto instantánea. Y además, en la Fujifilm Instax 210 viene incluida un accesorio que es para colocar al lente. Que es precisamente un lente macro o un lente granangular. Permitarán a dos cosas. Uno, para poder tomarte una selfie con esta cámara instantánea. O también puedes tomar una foto macro cerca de las flores. Así va a ver con muchísima nitidez en cuanto a este ángulo. Le sirven para dos cosas. Y para esto tiene en la parte derecha una vista previa de espejo para poder visualizar cómo se verá la imagen para tomarte a ti mismo en la cámara instantánea. Bueno, maravilloso este tipo de cámaras Fujifilm Instax 210. Es como para regresar a la nostalgia de tomar fotografías en aquellos años. Bueno amigos, ahí está entonces el review de esta cámara instantánea Fujifilm Instax 210. Muchas gracias por ver este video review aquí en NBC TV Chile. Si te gustó, denle dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y antes de despedirme, quiero decirles una cosa. Ustedes se preguntarán, ¿por qué está pegado el logo conmemorativo de NBC TV Chile con los 8 años? Lo que pasa es que, como estamos en el mes de enero, estamos en el mes de aniversario de nuestro canal. Estamos cumpliendo hoy 8 años de mi canal. Así que, en el próximo video les voy a contar cuáles fueron mis primeros equipos en los inicios de este canal. Así que todo eso y mucho más lo van a averiguar en el próximo video. Muchas gracias y hasta el próximo video, si Dios quiere. Chau, chau.